Hey que tal amigos de Youtube el día de hoy les traigo un vídeo algo diferente pues bueno empecemos con el vídeo, en 1978, existía un pueblo en México llamado La Colima en dicho pueblo existían no más de mil habitantes pero nos sentaremos en una niña la cual era un poco extraña su nombre era María un día María salió de su casa y se dirigió a la escuela en el camino encontró un cerdo pequeño así que lo tomó y regresó a su casa de camino a casa se topó a unos niños que le decían cosas en la escuela tuvieron una discusión y la golpearon hasta dejarla inconsciente cuando despertó vio un hombre a lo lejos lo persiguió gritándole ayuda ayuda pero sus gritos fueron ignorados por aquel hombre así que regresó y encontró de vuelta a aquel hombre misterioso el cual le dijo niña esta es tu venganza le entregó un cerdo y la niña gritó al ver que el cerdo tenía su cara la niña tiró el cerdo y se fue corriendo al llegar a su casa entró al baño y se percató que tenía una cabeza de cerdo cerró los ojos y los abrió después de ver esto gritó fuertemente no no puede estarme pasando esto la niña salió de su casa fue con su papá y le degolló la cabeza con un asadón procedió a coserle su cabeza nueva la cual era de un cerdo y siguió matando y degollando gente y poniendo cabezas de animales en sus cuerpos que hacía con las cabezas humanas es un misterio no se sabe pero de lo que estamos seguros es que la caricatura de pepa está basada en ese pueblo bueno chicos hasta aquí esta pequeña historia gracias por ver me ayudarías demasiado si te suscribieras gracias por ver si te ha gustado el vídeo deja tu like y comenta que otro creepypasta te gustaría ver gracias